Hola que tal amiguitos de Facebook y de Youtube, yo soy Ivonne Ruiz Escamilla y yo soy Teresita Ruiz Escamilla Sean todos nuevamente bienvenidos a este canal que es Ivonne y Teresita Ruiz Bueno pues amiguitos, hoy estamos en un nuevo local donde les vamos a estar mostrando algo nuevo aquí de Chiocla y de Tapia Puebla Les vamos a estar mostrando una ferretería que se ubica a un costado de la abarrotera Arroca, Colonia Centro Donde nos ofrecen plomería, ferretería y materiales eléctricos Bueno pues amiguitos, ahorita los voy a dejar que miren y conozcan un poquito este local Ya les dije donde se ubica y prosigamos con el video En la ferretería El Faro podrás encontrar una amplia y extensa variedad de materiales para tu jardín, para tu baño, para tu casa, para ese proyecto que tienes Así que amiguitos, ahora si prosigamos con el video ¡Gracias! 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 Encontrarás mucho tipo de tubería para tu proyecto Se van a encontrar desde tornillos, clavos y tuercas Desde la más chiquita hasta la más grande Tienes algún proyecto eléctrico aquí en Ferretería El Faro Puedes encontrar desde lámparas, apagadores, chalupas, extensiones, conectores, loseta, etc, etc, etc Y prosigamos con el video y hay mucho surtido Aquí podrán encontrar diferentes tipos, modelos de bombas de agua Así pueden ser como sumergibles de agua y etc, etc Tienes algún proyecto que no es muy grande y que necesites pintura Aquí tenemos pintura en aerosol Aquí podemos encontrar motosierras Steel y aceites Steel para su mantenimiento Amiguitos aquí tenemos un amplio surtido de variedad de accesorios para baños, mezcladoras, etc Así que los que gusten venir los invitamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí podemos encontrar muchas variedades de losetas ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Si tienes algún proyecto de pintura aquí podrás encontrar desde brochas de diferentes tamaños, rodillos, espátulas, también podrán encontrar cadenas para su motosierra y también se podrán encontrar espadas. Aquí podrán encontrar muchas lámparas y focos para su hogar. Gracias por ver el video. 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 Amiguitos, también podrás encontrar una amplia variedad y surtido de rodoflaces, mangueras, camionillas, escaleras y hasta telas para acercar un ejemplo, un corral de pollitos. Todo eso, amiguitos, mangueras. Mucho surtido, mucha calidad y mucha variedad. Bueno, pues amiguitos, ya estuvimos visitando aquí la ferretería El Faro, donde nos ofrece mucha calidad y también donde los van a estar atendiendo muy amable y humildemente. Los esperamos con los brazos abiertos, claro que sí, aquí los vamos a atender en la ferretería El Faro, donde les ofrecemos mucha calidad, mucho surtido, muchos materiales para ese proyecto importante que vas a hacer. Bueno, pues amiguitos, como les dije, este video ha llegado a su fin. Espero y les haya gustado. Que se suscriban y le den una campanita arriba. Adiós. Adiós.